Vale chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal Y hoy estamos en un videojuego llamado Forest No se que, así lo encontré Vamos a darle, aquí está bien Espero que esté escuchando bien el... A ver Así El sonido de fondo Tanto el sonido de mi voz Y lo estoy grabando con Con un, este Me he puesto audífonos Ok, corres con esto, es un juego de terror Creo que es Slenderman, Forest, no se que Ah, que también puedo correr con clic derecho Lo escucho como veico No se, el objetivo del juego Puede que me lleve un gran susto Vale Vamos para acá Y Dios Hasta las manos me están sudando wey Jejeje Fuck it Ay Dios mío ¿Qué es esto? Oh, ok, son mis pasos, son mis pasos Hay, tenemos que juntar cristales Ok Ok, ok, ok 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 Cristales, cristales No sé qué me puede aparecer por aquí Pero vale, aquí está otra casita Vale, un cristal más Dos, cinco ¿Qué cojones? Fuck Presiento algo y disculpa si no hablo fuerte Wey, hay dos caminos, uno para abajo y uno para arriba Vamos a agarrar este ¿Abajo? No, arriba sí Vale Hostia puta, un puente De puta madre No Fuck, 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 fuck Tengo Audífonos Puestos Espero no llevarme un buen sustote porque Joder Hostia, 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 vi algo, vi algo, vi algo, vi algo ¿Qué, qué, 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 Es bueno No va tanto miedo Vale, arriba no es bueno Arriba no es bueno Y allá hay más Vale, 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 vale Ya está una casa ¡Hombre! Estoy cansando Diamante, diamante, diamante ¡Oh! Que buen sonido Oste, oste, oste Se viene el sonido De puta madre Dios santo Este hombre ya está cansado Ya no puede más Voy a acercar más el micro Vale chicos, disculpen si no hablo mucho Aquí ahora no me sale A ver, acá arriba ya fuimos Así que Qué delices, vamos Corre wey ¿Cómo corres? Ahora sí Allá está un puente Me pregunto si podemos pasar por ahí Yo no quiero mis diamantes ¡Hostia! Joder ¡Viva la vida, 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 la estar la misma dinámica me imagino de puta madre de puta madre de puta madre estoy jugando esto solo a oscuras con audífonos y solo y solo y espero que escuchando bien el audio por donde lo escuche bien hasta allá está ya la vi si a huevo es ella no mames wey ni de loco me voy con un fíjate de aquí para allá no es bueno para allá no es bueno no seas cabrón lo escucho como con eco allá está otra vez vean y de ahí venimos narices vale 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 imagino que también tenemos que juntar cristales ok el tipo se ha cansado escucho algo no voy a voltear para atrás que se supone que tengo que hacer wey no ni puta idea hay palos y más palos y otro camino ya la vi ya la vi ya la vi ya está puta vale vale la primera casita cat rune corre tengo que agarrar esto amigo ay dios esperemos a que se vaya se fue se fue se fue no 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 que se va a ir que se va a ir que se va a ir hola adiós 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 de puta madre de puta madre de puta madre que es esto menudo sonido wey vale chicos espero que se haya gustado el video comenten compartan suscríbanse no me lleve unos buenos sustos pero si unos buenos sonidos así que nada chicos yo soy su amigo best gamer y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video